Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Tus comentarios son muy importantes para mí. Sí, soy Messi. ¿Cuánto necesitas? Vale, ahora mismo me pongo a ello. Así, con la naturalidad de un vendedor de pizzas, solía despachar los pedidos que le llegaban de miles de kilos de hachís el rey del estrecho, el marroquí que se presentaba siempre al teléfono con el apellido del astro argentino del FC Barcelona. Abdeya, de 31 años, hasta hace bien poco era el narco que servía el chocolate del Moro a media España, el gran intermediario del campo de Gibraltar. Era tan conocido y codiciado que hasta los traficantes gallegos le reclamaban a él para que les hiciera aportes. Desde Marruecos. Sabían que, como en cualquier partido de fútbol, Messi era clave, el hombre capaz de regatear la vigilancia de aduanas y de guardia civil hasta meterles un gol en forma de lancha, repleta de fardos llegada a la orilla de una playa andaluza. Un 90 o un 95% de los trabajos que hacía eran un éxito, cuentan en el Saladillo, la barriada de Algeciras, Cádiz, por la que merodeaba y donde tenía un batallón de secuaces dispuestos a trabajar para él. Se sentía inmune, dice uno. Era el puto amo. Además, pagaba bien, coinciden varios veinteañeros del lugar. Al chavalito que mandaba al McDonald's a recogerle hamburguesas le soltaba 50 o 60 euros. A los pilotos de sus lanchas, hasta 50.000. Diarios. Dinero le sobraba para recompensar bien a los suyos. Cobraba 300 euros por kilo transportado, 1.000 kilos, 300.000 euros, 2.000, 600.000 euros. En alguna de las lanchas que puso en el mar, de 12 metros de eslora y tres motores de 250 centímetros cúbicos, cuentan que llegó a meter tres toneladas de hachís. Hagan números. Pero Messi cayó. Fue hace ocho meses y medio. Ser famoso en un mundo tan oscuro acabó perjudicándole. Su nombre aparecía con tanta frecuencia en los pinchazos telefónicos de otros narcos que la Policía Nacional. Comenzó a seguirle el rastro en verano de 2014. La presa imposible dejó de serlo pese a que cambiaba de número de teléfono cada semana. Alguna vez, incluso cada dos o tres días. Miembros del Greco de la Costa del Sol lo detuvieron en torno al mediodía del 15 de octubre del año pasado, cuando salía de su guarida, el Hotel Guadacorte Park, en la localidad de Aditana de los barrios. Iba acompañado por uno de los miembros de su banda, compuesta por no menos de medio centenar de hombres. Fueron casi dos meses de seguimientos, escuchas. En el hotel tenía alquilada una suite durante todo el año para pasar las noches junto a su chica, Sammy, una bella morena española varios años menor que él. Siempre que estaba por la zona, Messi pernoctaba allí. De su caso, del que se ha levantado el secreto de sumario, se encarga una magistrada del juzgado número 3 de la línea de la Concepción. Ahora, a la espera de juicio en su celda individual del módulo 12 de la cárcel de Córdoba, desde su entorno aseguran que sigue controlando su negocio a través de uno de sus cuatro hermanos, Tariq, que está en la calle. Este, junto al resto de miembros del clan y de la madre de Abduya, el padre ya murió, cuidado, cuidan de sus dos hijos, fruto de una relación anterior con una mujer que reside en Jerez. Uno de los niños de Messi sufre una discapacidad. Los quiere a morir, cuentan. Cobraba 300 euros por kilo transportado y llegaba a pagar a los pilotos de las lanchas 50.000 euros diarios. Abduya, amante del fútbol tanto como del dinero y de las cuergas, pese a ser un blaugrana acérrimo y un forozo del 10 del Barça, llegó a fotografiarse con Florentino Pérez en las. Inmediaciones del palco del Bernabéu. También apareció en las redes sociales una foto suya que subieron sus hijos con el 4 del Real Madrid y junto, al texto, en la casa con Sergio Ramos. Otro futbolista blanco, Dani Carvajal, le prestó a uno de sus pequeños la medalla de la Champions de Lisboa y se dejó retratar con él en el mismísimo césped del Estadio Daluz, donde merengues y colchoneros disputaron la final de la Champions del año pasado. Conseguía lo que quería a través del dinero que se le salía de los bolsillos. Tenía contactos hasta en el infierno. En la semana que se ha confirmado que el futbolista argentino del FC Barcelona, el verdadero Lionel Messi, definitivamente irá a juicio por fraude fiscal. Crónica detalla la vida del otro Messi, Abdeya Elhajj Sarek Membri, cuyo relato ha sido posible gracias a una decena de conversaciones con personas que por una razón u otra han estado cerca de él y que, por distintos motivos, todas ellas han solicitado a este reportero que no revele sus identidades. El Messi del hachís era un camello de camellos, un suministrador de chocolate con una notable cartera de clientes. Convirtió en su mejor reclamo la efectividad que demostraba a la hora de hacer llegar a España el hachís, procedente de Marruecos. Todo el mundo quería trabajar con él, explican fuentes judiciales. Apenas fallaba. Era una garantía. A él acudían tanto sus clientes, por su rapidez y seguridad en los envíos, como quienes le hacían los viajes en lancha, primero en dirección a aguas del norte de África, donde cargaban las gomas, y luego de vuelta a la costa de Andalucía, donde entregaban la mercancía. Cuentan que rara era la vez que Abdeya fallaba en sus encargos. Solía aprovechar los días de Poniente, más lluviosos pero menos ventosos que los de Levante, para colar hasta dos y tres gomas por jornada. Cada una iba cargada con una, dos y hasta tres toneladas de su particular oro amarronado. Todo según el pedido. Cash en su billetera. Era casi inmediato. Le llamaban para hacerle un pedido, colgaba el teléfono y volvía a llamar, esta vez a los suyos para ponerlos en marcha. En nada, como un rayo, era capaz de poner una goma en el mar con piloto, copiloto, hombre radar, el que utiliza los aparatos de ubicación y la telefonía por satélite, y un moro de confianza que servía de enlace con los suministradores de Marruecos. En un par de horas o tres su gente iba a por el hachís y lo traía de vuelta para alijarlo en la playa acordada, con el cliente o trasladarlo a una guardería, nave, hasta su posterior entrega. Casi siempre Abdeya ponía a funcionar su orquesta desde el río Guadarranque, en los barrios, donde algunos chalés de la urbanización Guadacorte disponen de narcoembarcaderos en su parte trasera para la salida de estas lanchas, como ya contó Crónica en su edición del 24 de mayo. Messi solía alquilar algunas viviendas de la zona para sus movidas particulares. Trabajar con él era sinónimo de que, no te pillaran, cuenta por teléfono este jueves por la mañana uno de los que fuera su empleado, ahora metido en otros menesteres. ¿Por qué razón? Le pregunta más tarde el periodista a un marroquí canijo y con los dientes picados que vive en El Saladillo, un barrio algecireño antaño de clase obrera y hoy convertido en gueto, paro, delincuencia, tráfico de drogas, prostitución. Solo sé que los portes llegaban a destino. Supongo que tendría untado a quien debía de untar. Y ríe. Ríe mucho. Pero no cuenta más. Abdeya Messi es el mayor de cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres. Llegó a Algeciras cuando era un chaval imberbe de 14 años procedente de Tánger. En la ciudad norteafricana nació el 11 de julio de 1983. Aunque dentro de menos de un mes cumplirá 32 años, poco o nada podrá celebrar estando recluido en la prisión cordobesa. Allí, en la única penitenciaría de esta provincia andaluza, y tras un primer paso por la cárcel de Botafuegos, Algeciras, ha sido catalogado como preso fíe reo de especial seguimiento y vigilancia. Mientras espera fecha de juicio, se le mantiene privado de libertad acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Quienes lo conocen desde su llegada a España relatan que Abdeya, siendo aún adolescente, ya comenzó a trapichear con las drogas. Poco a poco, con el paso de los años, fue conociendo el mundillo y haciendo los contactos idóneos en su país, al que iba y venía continuamente para empaparse bien acerca de cómo funcionaba el narcotráfico. Cuando ya era un veinteañero, dicen, vio su particular nicho de mercado. Afincado en Algeciras, pensó que podría convertirse en el gran intermediario del campo de Gibraltar, un inmenso coladero del hachís, ese derivado de la planta de cannabis que se produce a escuertas a sólo unas millas al sur del estrecho. Así, con su dominio del árabe y del castellano, empezó a servir de enlace entre los distribuidores de la península y los suministradores marroquíes. Y él, mientras, sin tocar la droga. Sólo ejerciendo de cerebro en la oscuridad. Con el dinero que le llovía llevaba una vida de lujo en la península, donde solía frecuentar restaurantes caros, votar de vez en cuando su yate pasadena para organizar fiestas, ver partidos del Madrid en el Bernabéu junto a amigos, o lucir por las calles de la Costa del Sol su Mercedes-Cla y su Range Rover, ahora incautados por la Policía Nacional. Incluso financió su propio equipo de fútbol amateur, el Pollo de G. En cada partido, Messi siempre ejercía de capitán, y como el argentino del Barça, llevaba el 10 en el dorso de la camiseta. Derrochaba tanto que el día antes de algún partido importante llegó a concentrar a su equipo en el hotel donde vivía, dice un jugador que se enfrentó a ellos en una liguilla de aficionados, la misma que el DG llegó a ganar en la temporada 2-0-1-3 diagonal 2-0-1-4. El trofeo de aquel campeonato acompañó a toda la plantilla hasta la marisquería donde celebraron la victoria, entre cigalas, gambonis y ríos de alcohol. Era tanto el control que Abdeya llegó a ejercer sobre el narcotráfico en la zona que si otra organización quería dar un bocado a tan suculento plato se veía obligada a recurrir a él. Era el rey, cuentan fuentes próximas a la investigación. Un rey que se ha quedado sin trono, al menos, en apariencia. Con la intención de extender su reinado, el Messi del hachís hacía uso de la estrategia para colar sus lanchas, cuyo número nadie es capaz de concretar. Siempre tenía varias en activo, tres o cuatro, aunque las iba renovando o cambiando por otras más potentes, explican. Tres vigilantes en nómina. Abdeya tenía siempre tres puntos, vigilantes, distribuidos estratégicamente en distintos enclaves del campo de Gibraltar. Uno de ellos, en lo alto del Peñón, en la misma cima de la colonia británica donde muchos de ustedes se habrán hecho fotos junto a los monos de la roca. Otro, en el puerto de Algeciras. Un tercero, en el de Sotogrande. También disponía de este tipo de vigías en balcones, azoteas. Esa visión panorámica de toda la bahía algecireña le permitía conocer al milímetro y en todo momento los movimientos de las lanchas de aduanas y de la Guardia Civil. Los puntos se comunicaban mediante mensajes de teléfono móvil con las lanchas que se acercaban cargadas de droga. Al estrecho. A los tripulantes les mandaban la ubicación exacta, la morena, como llamaban en su particular jerga a la embarcación de aduanas, y de, la 55, en referencia a la de la Guardia Civil. Cuando veían una playa descuidada y sin vigilancia, los motores de las gomas de Messi comenzaban a rugir para enfilar el coladero de la costa. A sus centinelas, Messi les llegaba a pagar 80.000 euros por trabajar para él durante los tres meses de verano. A los que iban a bordo de sus lanchas, entre 30.000 y 50.000 euros por porte. El piloto, normalmente, era el mejor pagado de todos. A Abduya, antes de entrar en prisión, siempre le gustaba retratarse con famosos, a quienes ocultaba la procedencia de su más que evidente riqueza. En Algeciras explican que con Sergio Ramos llegó a tener cierta cercanía, nunca amistad, aseguran desde el entorno del jugador, gracias al cantante algecireño Canelita. Él, amigo común de Messi y de Ramos, es uno de los artistas favoritos de ambos, fue quien los unió. En un par de ocasiones, futbolista amateur y profesional llegaron a coincidir, hasta el punto de que el sevillano de camas se fotoració con los dos hijos de Abduya y hasta le regaló una camiseta firmada en la que se podía leer, para mi amigo Abdelha, Sik, con mucho afecto y simpatía. Un abrazo, fenómeno. Durante el dispositivo en el que apresaron a Abdelha, el greco de la Costa del Sol logró detener a otros cinco miembros de su banda, incautar los dos coches de alta gama que poseía, su yate, seis mil euros en metálico. Es poco para lo que tiene por ahí oculto o en propiedades a nombre de otros, cuenta gente que lo conoce bien. Ahora, para defenderlo, tiene seis o siete abogados para el solito, cuenta un amigo al que conoció al poco de llegar a Algeciras. Una pregunta bulle por las calles tangerinas del Saladillo, logrará el narco Messi, como ya hiciera en 2011, su única detención anterior salir de los ites. En aquella ocasión no llegó ni a pisar prisión. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo.